Tres días sin verte mi bien, tres días llorando tu amor, Tres días que miro el amanecer, nomás tres días te amé y en tu mirar me perdí, Hace tres días que no sé de ti, ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué salimento, solo llorando me he podido consolar, Ay, 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 esta gran pasión me va a matar, Ay, 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 lo que voy a hacer si me falta vida mía, tú querés. Ay, 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 ay ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué salimento solo llorando me he podido consolar esta gran pasión me va a mandar ay, 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 ay ¿y yo qué voy a hacer si me falta vida ni a tu querer?